La estrella, la estrella, la estrella, ole, 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 la estrella todavía Está parada la frente de la cabeza, haciéndole el control Tu mano va a ir fuera, se va a estar a la cajón El arco de ojos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bainando yo en el polvo Vemos una sola vez Bailar pegados en tu amor Abrazados al compagas Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazados al compagas Abrazados al compagas Abrazados al compagas Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Abrazados al compagas Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los delfines, corazón con corazón En un solo salón, dos bailarines Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos a pie Nuestra balada va a sonar, vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar